La epidemia de superpiojos está alertando a todos los padres Esto es algo sobre lo que todos los padres deberían estar muy atentos. . Una nueva plaga de superpiojos se está extendiendo rápidamente, y los expertos afirman que han conseguido desarrollar una inmunidad a los tratamientos tradicionales. . Algo así podría sonar a ciencia ficción, pero estos desagradables seres son tan reales como el picor que producen en la cabeza de sus víctimas, o todo el dolor de cabeza que dan a los padres para tratar de erradicarlos. . Cada vez están apareciendo más casos de esta epidemia, y el hecho de que no se pueden matar con los químicos que llevamos usando tantos años está volviendo realmente locos a la mayoría de los padres que no saben cómo actuar. . Los tratamientos que solían funcionar en el 100 de las veces hace unos años, ahora solo funcionan en un 25 de los casos. . Y el problema es que incluso los peluqueros están encontrando estos piojos en las caballeras de personas mayores. . Los piojos pueden pasar de una persona a otra cuando comparten objetos personales como peines, toallas, ropa, gorros o cepillos. . Los piojos no se propagan a través de perros, gatos u otras mascotas. . Ya que no pueden saltar o volar, se arrastran de una persona a otra empleando sus carras para aferrarse al pelo. . Hace unos meses, la academia pediátrica publicó una guía para los padres en la que se recomendaba dejar ir a los niños a la escuela, ya que los piojos no presentan peligro de transmitir enfermedades. . Tratar de localizar todos estos bichitos y peinarlos puede llevar muchísimo tiempo, y no es una forma que garantice que puedas eliminarlos a todos. . Por eso muchas personas están acudiendo a clínicas especializadas o nuevos medicamentos caros que están apareciendo. . . Sin embargo, los médicos afirman que la prevención es la mejor defensa contra estas alimañas del cuero cabelludo. . . Haz clic en siguiente página para seguir leyendo. . 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